¡Ja, ja, ja! ¡Hájame algo! ¡Una bola! ¡Una bola! ¡Qué bonita la cantaba ese Marberto! ¿Alberto Castro cantaba esa? ¿Sí? ¿Los vemos a los hermanos Castro? A los hermanos Castro los vemos a los 10 de mayo en la peña. ¿Canto esa? ¿Por qué será? ¿Y qué más se fue? Decidme que no me querías. ¿Qué más se fue? Marcharte tan acostumbrada. Y hoy ya ves, volvemos de nuevo a encontrarnos. Te veo más hermosa que nunca a pesar que pasaron los años. Tú sabes bien, que nunca pude yo. No sabes bien, que no pude arrancarte desde mí. Que te extrañé, cuando estuve en otros casos. Y estoy tan seguro, que nunca otros besos, me harán olvidarte. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que estás entre todas mis cosas. Llevo todo en mi ropa. Y siento tu aroma en mi piel. ¿Por qué será? Que tú has conseguido olvidarme. Y yo no hago más que acordarme. A cada momento de ti. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Qué fácil fue decirme que no me querías. Qué fácil fue marcharte tan lejos de mí. Qué te extrañé cuando estuve en otros casos. Y estoy tan seguro, que no hay nunca otros besos. Y me harán olvidarte. Tú sabes bien, que nunca pude yo olvidarte. Y tú sabes bien, que no pude arrancarte desde mí. Y que te extrañé, cuando estuve en otros casos. Y estoy tan seguro, que nunca otros besos, me harán olvidarte. ¿Por qué será? Que estás entre todas mis cosas. Y llevo dolor en mi ropa. Y siento tan roma en mi piel. ¿Por qué será? Que tú has conseguido olvidarme. Y yo no hago más que acordarme. A cada momento de ti. ¿Por qué será? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!